hola a todos aquí the heroine estamos en roma 2 total war y bueno estamos aquí con nuestra guerrita en militaria que podemos mover esta gente de hecho vamos a moverlos hacia el norte vamos 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 a bastar subimos de nivel la podemos ser gladius aquí estamos y estos ejércitos los ponemos aquí que protejan la ciudad ya nos quedaría esta ciudad de aquí no porque aquí al norte no hay nada nada más que yo recuerde tendríamos que ir por el plana y ya tendríamos toda británia nada más a ver como estamos por aquí no estamos reclutando nada más a ver no 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 las flotas juntitas vale esta zona es complicada, en verdad la tenemos muy jodido ahí parece que podemos hacer algún trato con Saba, ¿no? 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 en mi nombre de maestros. Habrá honestidad y te responderás a la misma manera. Alianza defensiva tampoco. ¿Si le hago un pago? No me deja escribir un número. ¡Hostia! ¡Ha rechazado mi dinero! ¡Oh, vale! Me ha rechazado, que fuerte, tío. Vale, vamos a mejorar estos. Ya que estamos. Tampoco tenemos mucho dinero. Los ejércitos que vienen por aquí, vienen a su paso tortuga. Vale. 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 No te voy a dar la paz porque te quiero quitar ya del medio No te voy a dar la paz porque te quiero quitar ya del medio Es que me quiero quitar de encima ya a los britanos para básicamente que nos llevemos bien con el resto para poder mandar los ejércitos a otra zona Ya, ya, si Estamos un poquito en la mierda ahora mismo Vale, aquí lo tenemos todo Todo, todo Aquí nos falta esto que son 7 turnos Vamos a hacer este, que va un poco de retraso Vale, bueno, vamos a Britania, venga Ready for orders We take this settlement for Rome We cannot pass here We take this settlement for Rome Let them cower before Rome que toda la mala suerte que estamos teniendo en el desierto y aquí nos está yendo de puta madre pero claro, aquí estamos más preparados makes sense y ya nos quedaría ir a por el Lara vale, vamos a mandar esta flota hasta el Lara y así va a ayudar bastante porque ahora mismo tenemos solamente a los queruscos por aquí que están un poco a su puta bola vale vale por ahí eso bien problema, problemas tomamos sí de otra vez vale las flotas es que las tenemos un poquito abandonadas no os voy a mentir eso está bueno vale de aquí hemos perdido tiros van para Jerusalén podríamos ir a XUM sí, ya sé que entró sin permiso pero es que quiero quitarme de en medio a los Seleucidas sí, sí de forma ya sólo quedaría ya sólo quedaría la otra ciudad de los Seleucidas vale aquí soldadico marinero o nos dicta una sirena vale no podemos hacer nada aquí ahora mismo así que pasamos todo vale 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 te he quitado toda la ciudad pero bueno ahora te quito la otra no había nada que hacer ahí voy a tener que quitar esa flota de Antioquía porque me la van a destruir y prefiero usarla para otras cosas la verdad no pensaba que iban a atacar la verdad no pensaba que iban a atacar la verdad que no hay que hacer lo hacen me lo hacen me lo hacen lo hacen que no la verdad no si me sabes , que sí y qué misterio con esta música vale, la sublevación ¿dónde has vio? madre mía ah, vale, que son que están estando por saco, vale vale vale, vamos a hacer un acueducto ¿y un foro? yo que sé, por poner algo este ejercito que se venga a Alejandría vale yo no tengo dinero para cambiar a Xudy, tío vamos a mandar este ejercito hacia Benfis esta flota vamos a girarla porque si le voy a atacar mejor que nos vayamos que nos quiten Antioquía si quieren vamos a intentar recuperar rodas para hacerte con el control de un asentamiento guarnicionado y fortificado a menudo es necesario no sé por qué me sale esto pero bueno, vale vamos a reforzar la flota vamos a ir a la familia tenemos que hacer ahora las bodas, tío que no tenemos mira, ya se puede casar el carapapa este que no se casan esto, a ver si tienen hijos me cago en tal esto es lo que tengo de familia madre mía estamos apañados pues la pedazo de familia que teníamos antes joder no, lo siento pero no se van a morir de tal forma he preferido sacar la flota porque es que van a caer sí o sí y la flota prefiero no perderla espérate porque esto es lo mismo con la flota que tenemos es que son todo princes que son lo mismo o evocati y son bastante duros y son tan A ver, no os pongáis Ponedos en un sitio estrecho Que podáis defender Que bueno, no hay mucho, la verdad Pero bueno, vale No hay mucho Espera, me van a chocar y todo Pero no he choqué ahí, carapane Me van a chocar y ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! Venga Por él ¡Nuestros hombres abandonan En el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante! Con la artillería algo podremos hacer Lo digo yo ¡Venga! 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 Ahí, ahí, tiradle Tiradle buena mierda Me haría las lanzas, tío Venga, grupo 5, a por ellos A por ellos Bueno, aparcad por aquí Atracad, mejor dicho Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante No pasa nada Están atacando a nuestro general Ha caído toda una unidad Romanos, ready for duty Evocati Evocati Si aguantamos así, ganamos Evocati Quick march Advance at speed Aguantamos así, ganamos ¡Una! ¡Dale, Calle! ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Que pegue cabezazos! ¡Ya hace falta! ¡Venga ahí! La fortuna se pone de nuestro rabo en la batalla La fortuna dice, pero si estoy yo aquí, chaval Está fuera ya, del mapa La fortuna dice, ¡Una la fortuna dice, ¡Una la fortuna! ¡Una la fortuna dice, ¡Una la fortuna! No contaban con mi astucia no, es que he estado tan chetadillo un poco pero bueno not bad no, no, no bueno, cuando quiera juego me queda pillado ah no, joder es que no avanzaba me queda ahí clavadillo la barra de carga madre mía la barra de carga me queda ahí clavadillo me queda ahí clavadillo me queda ahí clavadillo Gracias por ver el video. 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 A ver si acabamos ya con la última ciudad de Britania y nos vamos ya, nos centramos aquí con los Celta, que son muy pesados, pesados no, lo siguiente. Pero bueno, a la like favorito si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente video. Adiós.